ok el vídeo de hoy va a ser algo también bastante surtido para la desgracia o para la suerte de algunos estoy vivo y no me agarro el bicho todavía el vídeo de hoy les traigo tres versiones o sea tres variantes de vídeos vamos a ir de como siempre de menor a mayor y veremos con qué nos encontramos recordar que siempre te muestro vídeos y contenidos para que opinemos entre todo de manera normal es decir de manera tranquila en la caja de comentarios sin insultos sin nada agresivo para que yo pueda aprobar tu comentario recordar yo no estoy diciendo que es verdad o es mentira las cosas que te voy a mostrar a continuación sino que me resultan muy interesantes entonces es por eso que las comparto con ustedes ahora sin más que decir así comenzamos estos cinco vídeos te dejarán pensando el vídeo que le voy a mostrar a continuación me hace acordar mucho a un vídeo que ya hice hace un tiempo que es desafío a siete vídeos malditos de acá de youtube te animas a verlo conmigo sugiero que lo veas creo que este vídeo que van a ver a continuación que me enviaron ustedes por una persona que no quiere dar su nombre tiene el mismo objetivo molestar a quien lo vea es decir incomodar a quien lo vea y claro que esto tiene un objetivo está dirigido para que sea así porque no se sabe quién lo creó con ustedes un vídeo que potencialmente se vuelva al viral dentro de muy poco y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, el registro que me mandaron ustedes. Gracias por ver el video. No mames, cabrón. La chingada. No mames, güey. No mames. 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 Estefano Alejandro aparentemente estaba cansado de que no le tomaran en serio lo que le estaba pasando en su trabajo. Trabaja de cocinero en Bogotá, Colombia y según su publicación, yo trabajando en el restaurante haciendo aseo y esto para las personas que no creen en lo paranormal o las personas que tenemos energías fuertes. Aparentemente a él le están sucediendo cosas más allá del entendimiento de cualquier persona y que escapa a toda lógica. Veamos su video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noticia con respecto a esto dice así. ¿Estamos preparados? Claramente no. Es lo que se lee en la portada de la edición y de la noticia que circuló a través de las redes sociales en esta semana. A continuación te dejo un video de la revista. El amigo Ariel Pellegrini me envió un video que dice que navegando por Twitter se topó con un video originalmente de la cuenta Ojo de Prensa que es de Rosario Santa Fe. Y dice que en la intersección entre la avenida Pellegrini y la calle Balcarce se ve un ente fantasmal cruzando la calle. Mira el video y decime vos qué opinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!